Muy bien, la ley de amnistía es una ley sólida, robusta y que es urgente que sea aprobada, porque la represión continúa. Cada día que pasa sin aprobar la ley es un día más en el que centenares de personas ven cómo su futuro está en riesgo, cómo su libertad personal, pero también sus derechos políticos o también sus derechos civiles en el ámbito económico del patrimonio familiar, pues están en riesgo. Si se hubiera aprobado la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados hace unas semanas, pues no hubiera ni empezado el juicio que se iniciará el próximo 10 de abril contra José María Juvé, Natalia Garriga y Lluís Salvador, tres personas acusadas de ser los organizadores del referéndum del 1 de octubre de 2017. Por lo tanto, el tiempo también es importante. Hay la urgencia de que esta ley se apruebe. Repito, es una ley robusta, sólida, que va a dar cobertura a todos los casos y que también debe servir para acabar con las maniobras de determinado sector judicial, nacionalista, español, por ejemplo, contra el expresident Carles Puigdemont o contra Marta Rubira o Ruben Wagensberg, entre otros. Gracias por ver el video.